Música 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 Acuérdense de entrar y salir a la red feria, quedarse pegado o preocupado Música 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 Nunca estoy en el centro tanto tiempo, mientras así fuera tanto tiempo Música Busca la extrañeza, Claudia. Si vas a caminar lento, no es porque hay una extrañeza en ti que hay nadura. Por eso puedes caminar hacia un lado. Busca la posibilidad de estar abajo, no es bien desclavos de cómo levantarlo, de cómo... ¿Sí? No estar tanto tiempo adentro y tanto tiempo afuera, sino que buscar el grupo. Está interesante. Está bueno. Eso es Fabio. Buena. Buena. Recuerda interactuar con el otro para que no pueda pasar. Va a buscar una...